Busca al Señor, dile que venga. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a Judea otra vez. Raví, hace poco los judíos procuraban apedrearte, y otra vez vas allá. ¿No tiene acaso doce horas el día? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle de su sueño. Señor, si duerme, se recuperará. Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también sé ahora, que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Tu hermano habrá de resucitar. Yo sé que habrá de resucitar en la resurrección del postrer día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees tú esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ve, trae a tu hermana. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde está el cuerpo? Señor, ven y ve. Mirad, cuánto Él le amaba. No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho que Lázaro no muriera. Música Quítad la piedra. Señor, lleve ya, pues lleva cuatro días. No te he dicho que si has de creer, verás tú la gloria de Dios. Padre, gracias te doy porque me has oído. Señor, yo sabía que siempre me oyes, pero por causa de la gente que está alrededor, lo dije, para que ellos crean que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Desatarle y llevarlo. Lázaro, ven fuera. Gracias por ver el video.